Muy buenas a todos, bienvenidos al primer video de Animal Crossing. Aquí estoy con mi hermana Caterina. Hola. Y hoy os vamos a enseñar nuestra isla, que se llama Santa. Venga, ven, empecemos. A ver, no sé qué decirle. De esas tres, yo digo de miedo. Bueno, esta es Tiffany, te pregunto cosas sobre el cine. Aquí está el parque. Este es el aeropuerto, que nos tocó el color azul. Aquí un picnic en la playa. Este es Jeremías. Que por cierto, ayer fue su cumpleaños. De momento no hemos terminado de decorar la isla. Quedan cosas por poner, pero esto es lo que está, de momento está así. Esta es la casa de mi hermana, y la mía está ahí arriba. El mini nook. No me gusta nada de lo que hay aquí para hoy. ¿Habrá algo interesante? No, no es interesante. No, no es interesante. Y ya está. La primera vecina. Negra es la primera. De chicas la primera. Y de primeros de los chicos fue Katsu. Que vive justo aquí. Aquí, Ópalo. Es donde vive una elefanta. Y está la casa de Octavio, un pulpo. Al este está el puerto. Y bueno, sigamos por la playa, a ver si hay algo interesante. Con un tiburón o algo por el estilo. Aquí hay una botella. ¿La puedo coger? Sí. Estaba pensando en qué tente en pie energético me iba a tomar. Cuando tuvo una idea de bricolaje, escribí el proyecto y al final acabé haciendo el triple. Hazle la realidad, crack. Rogelio. No sé quién es, pero bueno. Venga, subamos aquí. Esta es la zona de los giconios. Sí, la zona talada, donde están los bichos especiales. Un poco decorado. Esta es la barbacoa. Aquí abajo está la casa de Marita. Una cerdita. Pero bueno, sigamos por aquí. Y aquí está la zona de la acampada. Aquí arriba hay bambús y árboles. Aquí es como la zona medio asiática, por los bambúes. Aunque como hemos dicho, todavía quedan cosas por poner. No está de todo terminado. La casa de Cuartel y esta de Guilherme. A ver si está por aquí. A ver si está por aquí. Está al lado del armario. Está al lado del armario. A ver qué dice. La casa es bonita. Me gusta. Adiós. Adiós, Marita. ¿Vamos al otro lado? No sé. Yo te sigo. Entramos aquí en el ayuntamiento. Vale. Vale. ¿Qué habrá hoy? No sé. Lo de siempre. Vaya dinastía y verja de hierro. Me gusta la de la dinastía. No, mucho más. Ropa y ya. ¿Y te gusta la de la dinastía? ¿Dónde está? No sé si comprarla. Para la zona asiática. Venga, me la compro. Lo voy a aprender para poder construirlo. La valla la podemos poner en la zona asiática. Yo creo que está bien. Sí. Ya hemos enseñado todas las partes. Yo creo, sí. Faltó una última. ¿Dónde? Al oeste. Bueno, no había muchas cosas. Pero no pasa nada. ¿Las tres casas últimas? Sí, las tres. Aquí hay una. Sí. De Tiffany. Aquí otra. Que es de Monse. Y la última. Y Bianca. Aquí es donde pesquen el se la canto. Dos veces seguidas aquí. Voy a escribir una cosita. A ver si escribo bien. Se me da fatal. El modo portátil es mucho más fácil de escribir. Y por último nos gustaría enseñaros unos estanques que tenemos en la isla. Que son naturales. Nunca me sale lo que quiero. Nunca. Siempre por último. Tengo esa mala suerte. Aquí está la cascada. Que está bonita. El primer estanque está aquí. Parece un pino. Lo voy a hacer así porque si no me pego aquí un día. Y este es el estanque de hueso. Sí, lo llaman así porque se parece un hueso. Y bueno chicos. Esta ha sido toda nuestra isla. No sé si os gusta. Está un poco incompleta. Le quedan unas reformas. Igual. Nos veremos en el próximo. Adiós.